Bueno, ya tenemos en la línea al licenciado Raúl Flores García, presidente del PRD en el Distrito Federal. Raúl Flores García, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Claro, muchísimas gracias a ti, como siempre, gracias por la apertura y reconociendo tu espacio informativo. Te agradezco muchísimo. Oye, comentaba al principio que ya en la toma de posesión de los nuevos jefes delegacionales, los que no son del PRD han salido a denunciar que les entregaron saqueadas las oficinas. Dicen, ya nos saquearon y nos van a volver a saquear otra vuelta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Porque yo oí que con Ciro Gómez Leiva y en otras declaraciones que has hecho, dijiste que hay un pacto desde Manuel López Obrador para vivir en austeridad. ¿Pero esa austeridad llega al punto de no tener escritorios ni computadoras? Mira, es una directriz que se dio en los tiempos de lo que llamaban la austeridad republicana, de la circular 1 y 1 bis, que impide la compra de muebles o la renovación. Tiene mucha estrada la renovación de bienes, muebles en general para las delegaciones, salvo las áreas que son estrictamente ventanilla única. Por ejemplo, ahí se permite la renovación continua de los equipos de computador y de los equipos de atención al público. Las demás áreas, desgraciadamente, no tienen esa oportunidad. Seguridad pública, que no tiene tantas restricciones para la renovación. Pero de ahí fuera, sí, efectivamente, hay un tema en el cual no se renovan las oficinas. Está prohibido utilizar recursos de la acción para darle mantenimiento mayor a las oficinas públicas. Quienes lo hemos hecho, lo hemos hecho de nuestra bolsa, yo diría. Pero vamos, o sea, lejos de querer hacer un tema mediático de esa circunstancia, pues la verdad es que uno llega con ganas de trabajar. A usted ya también le tocó estar en el primer equipo en Coyoacán cuando llegamos en el 97. Y pues lo que queríamos era trabajar, llevábamos nuestras propias computadoras, y no realmente lo que queríamos era dar resultados. Pero Raúl Flores, como que eso está fuera de proporción, ¿no? O sea, por lo menos la oficina debería tener sus escritorios, sus equipos, o sea, lo necesario para que se trabaje. No es posible que llegue el personal a querer trabajar y no haya con qué. Vi una foto de Ricardo Monreal con los ojos desorbitados, con cara de espanto y de asusto, no sé si la viste, te la voy a enviar. Cuando entró a la oficina y se topó con que no había nada, ¿no? Dijo, ¿y ahora qué me voy a llevar si ya se llevaron todo? Pero la situación a ese punto. Yo lo que pregunto como ciudadano también es, ¿no debería por lo menos haber lo mínimo necesario para trabajar? No hay. ¿Y cómo es que reciben, vamos a poner las oficinas y no se documenta, no? Claro, no, todo está documentado, todo está bajo inventario, y ahí donde alguien haya atrevido a tomar algo que no se oye, pues lo tienen que aclarar porque todo está referenciado. Y el estado en el que se encuentra, eso es lo que hay áreas de inventarios en todas las delegaciones y lo tienen referenciado. Ahora, bien dice el señor, hoy podrás ver también en su página de Facebook y todo el tema, un recorrido que hace por las oficinas de la delegación, y se ve computadoras, pasillos que están normales, en fin. También hay una intención, y lo quiero decir con todas sus letras, hay una intención por hacer un tema verdaderamente escandaloso. O sea, no... Pero tú consideras ahí que se hayan puesto de acuerdo, por ejemplo, todos los que tomaron posición, porque Xochitl Gálvez es del PAN, Monreal es de Morena, ¿no? Sí, Xochitl Gálvez, Sheinbaum, los del PRI... Y los del PRI también lo han denunciado. ¿No? Mira, ahí hay distintas regiones, por ejemplo, Xochitl Gálvez, la de los muebles, yo no sé para qué quieren tanto oficinas, y realmente con unos jefes delegacionales, está uno muy poca hacer algo que tengan otro plan, pero yo te diría, uno está en la calle, donde la gente lo necesita, y donde tiene que estar, y esto es uno gestionando cosas para la delegación. Bueno, si quieren oficinas, este, efectivamente, yo te diría, en el caso de Xochitl Gálvez, ella, por ejemplo, dice que no le dejaron dinero para operar, eso es incorrecto, o sea, todavía falta su regularización como autoridad, o sea, que ya te va a tener la personalidad jurídica, que es un trabajo que hace la Oficialidad Mayor, para que pueda hacer los movimientos de bancos, para que se puedan dar de alta todo el protocolo de firmas, en fin, o sea, falta todavía. No es que haya un cajón ahí, no es la ley de Rodes, es un gobierno que tiene normas, que tiene procedimientos, solo hay que seguirlos, solo hay que tener el mínimo conocimiento de la Administración Pública del Distrito Federal, para poder operar la Administración Pública del Distrito Federal. Sí, pero, por ejemplo, en este periodo de transición, no se debieron haber ido preparando todas esas cuentas, para que un día previo, una semana previo, entregarlo para que el que entra a ejercer y a trabajar, pues ya tenga todas las funciones. La pregunta es, ¿cómo es que la parte financiera, las finanzas, bancos y demás, no hayan sido entregadas en tiempo? Porque falta la personalidad jurídica. No, no, ha sido entregada en el tiempo. A ver, no tenemos ni una sola denuncia de un servidor público, de los que estuvieron entregando, que haya sido omiso. O sea, que ellos se hayan quedado en la contraria, porque no se dio en la reunión, porque no se dio la información. Eso, perdón, a menos que me puedan desmitir, pero no hay denuncias en la contraria. Porque podrían haber, en dos o menos que hubo prácticamente desde la entrega de recesión, donde se dieron una serie de encuentros, claro que se dejó constancia de lo que había. Ahora, no se puede, o sea, hay temas de verdad, hasta que no rinden protesta, no hay forma legal de decir que ya son los jefes y jefes delegacionales. Pero bueno, ahí es donde se tiene que conocer lo que es la Administración Pública del Distrito Federal y cualquier Administración Pública, porque no se pueden adelantar los tiempos legales. A tal grado que se pueda regularizar la firma sin haber rendido la protesta de ley. Diputado Raúl Flores, te saluda Juan Carlos Zárraga, buenas tardes. Diputado, una pregunta que me gustaría nos aclarar a todos los radioescuchas. A ver, ¿no basta con que los jefes delegacionales electos tomen protesta ante ustedes, los diputados de la Asamblea Legislativa, para que tengan personalidad jurídica? La Asamblea Legislativa no emite ningún certificado en ese sentido y quien ya les da la documentación idónea. Mientras es su constancia de mayoría, pero la documentación idónea es su incorporación como trabajadores, algunos al final del día son trabajadores también. que se les toma toda la ficha de la identidad para poder entrar a la nómina, en fin, y eso va haciendo la personalidad jurídica de los servidores públicos del municipio federal, y siendo a los jefes y jefes delegacionales. Entonces, ahí, diputado Raúl Flores García, el partido PRD en el distrito federal, ¿qué posición va a asumir? ¿Aquellos que hayan cometido delito los van a perseguir, sancionar, o van a tratar de apoyarlos y protegerlos? Mira, no estamos a favor de que se satanicen a los servidores públicos que entregaron, pero tampoco, y yo lo decía desde muy tempranito, no vamos a usar la par, en ningún caso, a nadie que haya cometido algún asco irregular. Eso debe quedar claro, pero quien lo juzga, quien tiene esa calidad de la Contraloría, del gobierno de nuestro federal, la Secretaría de Finanzas y la propia Procuraduría. Vamos a pedirle a esas instancias del propio gobierno, muy respetuosamente, que agilicen los trámites, porque hay 15 días para hacer las observaciones a la acta entrega-recepción. verdaderamente son legajos y legajos, que yo espero que estén revisando muy, muy cuidadosamente, porque, por ejemplo, el jefe de la Nacional de Cláudio, que andaba en Durango, acompañándonos de ponerlo que hizo el grado el día 3, el sábado 3, yo creo que él mejor me ponía a revisar muy bien las actas, para poder tener todos los elementos y no hacer este tipo de temas. Y que realmente se actúe conforme a derecho. Se actúe, por supuesto, y que todo se le lleve así. Sí, actúe a la prueba. Raúl Flores García, te agradezco mucho que nos tomaras la llamada y poner en contexto qué es lo que está pasando. No nos dimes en directo. Muchísimas gracias. A todas las razones que sean necesarias, ya estamos a abordar. Muchísimas gracias. Te vamos a estar siguiendo para que nos comentes cómo van las cosas.